Ha llegado el año cero y me acuerdo el día que de chiquito venía caminando como en los milagros de la planta en el domingo ya los coches volván y la lancha pasaría por arriba, por arriba y yo tendría treinta y pico de espirulos y al volante de una nave me venía muy seguro y pensaría por treinta y pico por lo menos una gente con las ruedas ya tendría aquí me ven, por treinta y tres, queriendo entrar en el agua el tren vivo en el sur del internet, no tengo huevos pa' uno merece ha llegado el año cero y me acuerdo en estos días un adiós tiro de largo carreteando por la vida lo decía mi papá en el domingo ya los coches volvían lo que fuese a una sandía como si Europa fuera argentina y yo tendría treinta y pico de espirulos y mi país una potencia ya seguro los argentinos deberían y con la pata en el día suelo una sandito pensé que me comería aquí me ven, por treinta y tres, hoy en el monte me recaeré por el creer, junto a papel, por el día suelo con mucha fe y aquí me ven, por treinta y tres, queriendo entrar en el agua el tren vivo en el pie, sin arreglar, siento el barato en el calor del sol de la pata en el día de dentro